Y vuelve, con sabor a Perú para México, Grupo, los auténticos, y échele sabor. Vamos a ver a esta noche jóvenes, vamos a ver, Ruy, Ruy. Siento que no tengo las fuerzas, siento que no puedo respirar, Te juro, yo no me retiré, aunque tenga que sufrir, por verte otra vez. Es doloroso, no poder hacer nada, mostrando en la cama de un hospital. Días y noches, que ya va pasando, la gente se muere y no quiero morir. El tiempo ha cambiado, yo quiero total, es difícil vivir, esta realidad. Dedicándolo y pide, darte los abrazos, ayer te prometí, luego te los daré, tan solo. Espérame. Espérame. El tiempo ha cambiado, yo quiero total, es difícil vivir, esta realidad. Dedicándolo y pide, darte los abrazos, ayer te prometí, luego te los daré, tan solo. Espérame. Espérame. Con cariño y con amor. Siento que no tengo las fuerzas Siento que no puedo respirar Pero yo no me reviré Aunque tenga que sufrir por verte otra vez Es doloroso no poder hacer nada Postrando en la cama de un hospital Días y noches que ya van pasando La gente se muere y no quiero morir El tiempo ha cambiado Yo quiero un total Es difícil vivir esta realidad Ahorita te lo impide Darte los abrazos que ya te prometí Luego te los daré tan solo Espérame El tiempo ha cambiado Yo quiero un total Es difícil vivir esta realidad Ahorita te lo impide Darte los abrazos que ya te prometí Luego te los daré tan solo Espérame Ahorita te lo impide Olojro Gracias por ver el video.